Hoy no tuvimos esa suerte o ese acierto, tuvo una Imanol de cabeza clara, un disparo de Alejandro, un disparo de Michel. Bueno, son los futbolistas que hoy tenemos y que en búsqueda de ese gol lo han intentado. Tal vez con un poquito más de fortuna estaremos hablando de otra cosa, pero bueno, hay que darle importancia al punto siempre. No le podría dar una respuesta con respecto a si está solucionado o no, no soy quién. Sí, 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 creo que es aconsejable y es lo más lógico que el futbolista tenga una solución inmediata, más que nada para, como bien dice usted, su cabeza esté focalizada en lo que tanto queremos hacer nosotros, que ellos es jugar al fútbol y nosotros, como ya hoy no podemos, tratar de hacerlo lo más cerca posible del rectángulo de juego y ayudarlos a ello, brindarles las herramientas para que el futbolista se pueda desenvolver de la mejor manera. Pero no es fácil, son chicos, son jóvenes.